Bienvenidos a la sociedad más secreta de Monterrey. Mis socios y yo nos conocimos en otro proyecto. Decidimos iniciar esta nueva empresa. Ese secreto nos ha hecho sacar a flote las habilidades. En Monterrey o en México no existía este tipo de negocios y era un mercado que podíamos explotar. No todo lo prohibido es malo y eso lo demostramos en nuestro negocio secreto. Ser parte de una sociedad secreta nos permite liberarnos y poder hacer lo que nosotros queremos sin límites. La proyección de nuestra empresa es lograr que la gente forme parte de una experiencia y puedan ser miembros de una sociedad secreta. ¿Alguna vez han comprado un producto legal que parezca que es tan prohibido que los haga sentir adrenalina? Imagínate que tienes un producto buenísimo y acudes a comprarlo y el local es un local completamente abandonado, con paredes blancas que parecen manicomio. Entras y solo hay música clásica y no hay nadie atendiendo. Te sientas en una silla y hay un libro ahí, lo abres y ahí está el producto. Y de pronto una voz así como distorsionada te dice, ¿qué vas a llevar? Te toman la orden, te dicen, oye, pues tienes que pagar. Se abre un cajón de acero y te dicen, pon tu dinero. Un minuto después se abre una puerta corrediza, entras a un cuarto y automáticamente donde pones el pie adentro se cierra detrás de ti el cuarto. Encuentras el producto y sales de ahí emocionado y además en tus manos las mejores donas de Monterrey. Nosotros somos The Secret Donut Society, una empresa que hace las mejores donas y además con un proceso de venta único en México. ¿No tiene una dietética para Rodrigo? Son buenísimas, se vale la pena. ¿Y a Rodrigo? Si no le llevan dietética ni le llevan. No le den este, güey. Me voy a probar. Tuvimos más de 60 mil seguidores en nuestras redes sociales. Acabamos de cerrar nuestro primer año con ventas de 2 millones de pesos, con una evita del 30%. Ya tenemos dos sucursales en Monterrey y el proyecto es que nuestra empresa actualmente, el valor presente neto es de 15 millones de pesos. Proyectamos vender 5.2 millones en este segundo año con la apertura de dos tiendas más. Necesitamos los contactos de ustedes y el expertise para poder catapultar este negocio. Estamos dispuestos a ceder el 70% a cambio de 10 millones de pesos. ¿Qué quiere ser, franquicias o qué es lo que quieren? Nosotros sinceramente queremos mantenerlo propio por lo pronto, pero... ¿Quiénes son los socios? Nosotros tres. ¿Ustedes tres? ¿Cómo se llaman? Es confidencial. Es confidencial. Ok. Híjole, a ver, resuélveme dos megaproblemas. Me encantaron tus donas, me encantó el concepto. Gracias. Estoy casi dentro si me puedes resolver dos problemas. Uno, yo no me puedo asociar con alguien que no le veo la cara. Y dos, me asusta mucho que estén vendiendo el 70%. Si tuvieran tanta confianza en este negocio, yo no vendería la mayoría si le tuviera mucha confianza a un negocio. Quiero saber por qué. La verdad es que estamos súper enamorados de nuestro proyecto y de nuestra empresa, que queremos verla crecer, no queremos provocar que nosotros seamos el impedimento para que crezca. Y sabemos que cada uno de los que están aquí tienen los contactos para poder llevarnos a ese punto. La verdad es que es ver allá arriba a nuestra empresa. ¿Cómo sé que te voy a mantener súper entusiasmado, súper comprometido? Los voy a mantener súper, quiero escucharlos a ustedes. Es mucha lana, pero estoy bien caliente. Mira. Convénzanme, porque ando bien caliente. Y mira que esto antes de una negociación nunca lo digo en mi vida. Al revés, yo te diría, es una porquería para al final negociar. Me traes bien caliente. Mira, el 30% que queda... A ver, nada más una pregunta. Los 10 millones evidentemente son para inyectarlos al negocio, para hacerlo crecer. No, es para vender el dinero. Si ustedes tienen manera de conseguir el dinero seguramente, o sea, más económico, a un 12, la empresa vale 22 millones. Y me acabo de salir. Sí, yo también. Entonces, ¿el dinero es para ustedes o para el negocio? Pues el dinero es para crecer. Ajá, me asustaste. O sea, es en primaria, es un aumento de capital de 10 millones de pesos. ¿El 30% que queda de nosotros? Es de ustedes, se lo queda de ustedes. Sí, claro, claro, claro. ¿A ustedes qué socio les gustaría? Se puede hacer team back. Claro. Pues no está en duda la participación. Está muy interesante. Todo el concepto está bocado. Y la dona está buenísima. Está espectacular. Está de no manche. Todos coincidimos en que nos gustaría trabajar con Arturo. Sin embargo, el dinero sería para nosotros. Nosotros permaneceríamos en la empresa apoyando el crecimiento. O sea, quieren un cash out. Un cash out del 70%. Eso es muy preocupante porque no creen en su negocio. Al día que alguien vende el 70% de su negocio y lo das, su corazón está en otro lugar. Yo bajo ese concepto, si no se quedan ustedes al 100% y si no es inyección de capital, yo estoy fuera. El negocio es un producto ganador y es un, o sea, el método de ventas es ganador. Esta marca va a hacer... Hacen cash out, se salen y arman un concepto similar de tornas. No. Estoy fuera. ¿Tú crees que yo tengo el tiempo para irme a Monterrey a operar una donería? Me estás quitando todo el atractivo del negocio. Si el dinero va para el negocio, los 10 millones por el 70% entran en el negocio, creo que podríamos hacer algo muy grande. Y además creo que podríamos invitar a Jorge para abrir rápido en Guadalajara, podríamos invitar a Carlos para crecer más en Monterrey y muy rápido con todos los contactos que tienen los mejores... Yo regreso, si es bajo eso, yo regreso. ...centros comerciales. Y tienen un Dream Team que no se le acaban para hacer un negocio que hoy van a vender en 10, que vendan en 5 años en 300. De momento me gustaría hacer otro Team Back. Adelante, hagan el Team Back. ...un minuto para pensarlo. Sí. Permiso. No, yo bajo ese esquema yo regreso. Yo dije no bajo ese esquema. No, yo no creo. Pero ya no eres tu dueño. Es por ciento, cada quien. Juan, este... La duda que nosotros tenemos es, cada uno de nosotros tiene otro empleo. Este es el bebé que emprendimos hace un año. Y quieres que estemos involucrados al 100%, pero tenemos esas dudas de qué es lo que vas a esperar de nosotros, porque también tenemos otras empresas en las que estamos involucrados. Pues tampoco quiero hacerte quedar mal ni venderte algo que es una mentira. Por su actitud y visión del negocio a largo plazo, con todo el dolor de mi corazón, estoy fuera. De acuerdo, gracias. Y si los que crearon esto no van a estar, yo lo veo imposible de que jale muy bien. Yo estoy fuera. Me hace una pregunta antes de tomar la decisión. ¿Por qué? ¿Para qué empezaron esto? Porque creemos que puede ser una cadena mundial. Pero si crees que puede ser una cadena, ¿por qué no te queda? ¿Para qué la vendes? Desgraciadamente hemos topado con plazas comerciales donde los contactos que nosotros tenemos, el alcance del capital que nosotros tenemos... Es lo que te estamos ofreciendo. Pero a mí me preocupa su actitud, porque si yo te hablaba de los obstáculos que he tenido estos 25 años, pues hubiera vendido el negocio como a los tres días, man. Exactamente. O sea, cualquier negocio va a implicar un obstáculo. Haga lo que hagas, como lo hagas, del índole que quieras. Déjenme darles un consejo. Creo que el emprendedor exitoso es aquel que es perseverante y que no se marea subiéndose a un primer escalón. Creo que ustedes tuvieron un gran éxito en este año, pero eso no quiere decir nada de lo que va a seguir pasando. Así que no pueden llegar a dar un pitch y exigirle y ponerle condiciones al que va a poner 10 millones de pesos. Sí, porque persigues esos resultados o persigues dinero. Y ustedes solo persiguen dinero y el planteamiento es así, yo estoy fuera. Y ustedes traen un gran producto con una actitud espantosa. Qué lástima, estamos los cinco fuera. Gracias. Ahora sí ya entendí por qué no se quitaron las máscaras. No quisimos aceptar la oferta de Arturo porque implicaba que nosotros teníamos que trabajar 100% para él. Probablemente íbamos a pasar a ser solo unos ejecutivos que no íbamos a tener el mismo drive que tenemos actualmente. Qué lástima que estábamos todos así, así. Le hubiéramos entrado todos en conjunto. Los cinco hubiéramos entrado. Oye, pero además la evaluación era altísima. Pero con esa evaluación hubiéramos abierto 50 de estas tiendas en la República en dos años. Si les interesa recapacitar, muy probablemente pueden encontrarnos. El negocio va a valer más el siguiente año, entonces les va a costar más entrar. Y si gustan probar nuestras donas, van a tener que hacer fila. Ahora, tres emprendedores dispuestos a recorrer dos veces el mismo camino. ¡Ay, la madre! Hace poco más de tres años, como muchos mexicanos, decidimos emprender. Fundamos un negocio con muchísima ilusión. Este empezó a crecer de manera acelerada. De repente ya estábamos en periódicos locales, en revistas, en blogs internacionales. Este fue un trayecto en donde tuvimos muchísimas lecciones que aprender. Pero gracias a eso nos hizo darnos cuenta de lo que tenemos. Hoy estamos 100% comprometidos con la empresa. Amamos nuestra marca y queremos que esté en todas partes. Pero yo les quiero decir algo a ustedes. Amamos nuestra marca y queremos que esté en todas partes. Las donas están de regreso. Estamos dispuestos a ceder el 70% a cambio de 10 millones de pesos. Uno, yo no me puedo asociar con alguien que no le veo la cara. Y dos, me asusta mucho que estén vendiendo el 70%. Quieren un cash out. Un cash out del 70%. Esto es muy preocupante porque no creen en su negocio. ¿Tú crees que yo tengo el tiempo para irme a Monterrey a operar una donería? Y ustedes traen un gran producto con una actitud espantosa. Qué lástima, estamos los cinco fuera. Gracias. Nosotros somos The Secret Donut Society. Secret Donut Reloaded. Y hoy venimos con una propuesta totalmente distinta a la que hicimos tiempo atrás. Para los que no nos conocen, Secret Donut Society es una empresa que vende experiencia junto con las donas más ricas que puedas probar. Hoy quiero decirles que gracias a este programa y a los consejos que nos dieron, pudimos reflexionar y ver todos los errores que estábamos cometiendo. Hoy entendemos que el camino al éxito es bien complejo y que nos vamos a tropezar, nos vamos a caer. Pero hoy hemos tomado la decisión de levantarnos y seguir adelante. Y es aquí donde creemos que todos merecemos una segunda oportunidad. Hoy en día tenemos tres puntos de venta en el territorio nacional. Continuamos con nuestro producto estrella, las impactantes donas. Ahora los complementamos con deliciosos helados únicos y bebidas. En los últimos seis meses, en solo una de nuestras tiendas, hemos vendido 2.4 millones de pesos con el 62% de margen bruto. La vez pasada que estuvimos en el programa, un gran tiburón nos dijo, ¿ustedes persiguen resultados o persiguen dinero? Quiero aclararles que esta vez no necesariamente venimos persiguiendo dinero, sino resultados. Estamos en búsqueda de experiencia, conocimientos y contactos, el paquete completo. Necesitamos que él o los socios que se unan al proyecto nos ayuden a llevar la marca a nivel nacional e internacional, a diseñar una agresiva estrategia de mercadotecnia enfocada principalmente en redes sociales. Además, necesitamos entrar a plazas comerciales de alto prestigio y con cierto tráfico de personas. Por último, necesitamos que nos ayuden a pulir y perfeccionar el esquema y los manuales de franquicia que actualmente tenemos. Estamos dispuestos a ceder el 2% de The Secret Donut Society por la cantidad de... Un peso. ¿Quién dice dona? ¿Quieren probarlas de nuevo? Yo sí, porque el único bueno la vez pasada eran las donas. La vez pasada te acuerdas que nos vinieron a ofrecer vendernos el 70% de la compañía, quedarse con el 30% y salirse de ese 60%. Era un cash out. Ahora traen todo lo contrario. ¿Son los mismos socios? ¿Tú viniste la vez pasada? No, yo no vine la vez pasada. No, porque te ves más sensato. Vamos a estas donas, déjame ver cuál. No, déjame ver cuál. Ya estás. Hasta yo la probé y son espectaculares. En su momento eran tres socios, uno se retiró de la empresa y el año pasado que les digo hicimos cambios fundamentales y una reestructura accionaria, entramos dos socios más. En este caso... A ver, yo estoy dentro. Por un peso, pues yo estoy dentro. Y yo también. Nada más. Sí, nada más que es demasiado poco. Por 2%, todo lo que estás pidiendo, ese apoyo a entrar en centros comerciales, en distribución, en redes sociales, en mercadotecnia, en bla, bla, bla. Sí, te ayudo, con mucho gusto, pero no me voy a involucrar tanto. ¿Tu empresa cuánto vendió en 2017? Mensualmente vendemos entre 400 y 450 mil pesos en esta tienda que les comenté. Las otras tiendas están lanzadas recientemente, no tenemos un historial. No quiero historial. ¿Cuánto vendiste en 2017? ¡Punto! Por eso es lo que estoy tratando de contestar. En el 2017... No en una, no me digas una, no me digas dos, no me digas tres. ¿Tu empresa cuánto vendió en 2017? Roundup, tres millones de pesos. Tres millones de pesos. ¿Y con un margen bruto de cuánto? Del 62%. ¿Y utilidad neta? Esa va variando porque tuvimos que meter muchos gastos para poder remodelar las oficinas. O sea, nada. No, sí tuvimos utilidades. De hecho, el margen... ¿Qué donas? No manches, qué donas. El margen neto que tenemos actualmente ronda entre el 20 y el 25%. ¿Por qué vienen con propuestas tan extremas? 70% y ahora cero. O sea, no pueden ser gente normal. Pues no. No. Es parte de la experiencia. Yo no negocio con conejos. ¿Se pueden quitar las máscaras? Si cerramos algo, lo podríamos hacer atrás. ¿Ah, cómo que si cerramos? Es parte de la experiencia y del concepto de la marca. No, compadre, no te quiero ver a los ojos. Te quiero ver a los ojos. No te veo con los ojos. Atrás te puedo ver perfectamente. Eso se los dije yo, ¿se acuerda? Sí, perfectamente. Pero esta vez tenemos una actitud completamente diferente. Oye, yo vine a mi mesa, me encontré mi agua, mi libretita. Y un peso. Y el peso, ¿no? Y un peso. Supongo que son... Ya lo tiré todo. Pero son moneditas de 10 centavos. Exactamente. Que hacen un peso. Pues órale, toma. Ya traigo el 2. ¿A quién se lo doy? Ahora vamos a ver qué más logro. No, no, a ver, espérate, espérate, espérate. Tú, a ver, cómete la dona tantito en lo que seguimos platicando. Qué pacho. A ver, yo no estuve la primera vez. ¿Qué tan artesanales son estas donas? Así como las ves, ahorita están probando 4 de las 10 donas que tenemos. ¿Cuántas puedes hacer al día? En un día hemos llegado a hacer hasta 600, 650 donas. ¿En una tienda? En una sola tienda. ¿Con cuánta gente en la tienda trabaja? ¿Cuánta gente operan? Opera en la tienda entre 6 y 8 personas. ¿La dona completa la haces o compras las donas y las llenas? Compras la dona y ya nomás le pones los toppings. Es fórmula secreta. Es una fórmula secreta. Yo no puedo. ¿Estás fuera? Sí, yo soy fuera. No puedo con socios potenciales con máscaras y no puedo con gente que me viene y me dice, no me da su técnica. Yo no entiendo la fórmula. Pero te está regalando el negocio. No, gracias, ni regalado. Gracias, Patricia. Yo estoy fuera. Yo, por un principio, en alimentos tan calóricos, con tanta azúcar, no debo de estar. No soy el socio para ustedes, pero los felicito. Yo estoy fuera. Muchas gracias. ¿Tú, Charlie? Me gusta mucho la propuesta, muy agresiva. Ahora, al revés, agresiva a base de tentadoramente hablando. Pero yo creo que si ahorita traen el entusiasmo del que para mí es el mejor negociador de toda Latinoamérica y experto de redes, experto de contactos, que es Arturo, yo me quedo fuera porque creo que él es el socio ideal para ustedes. Yo ojalá y le consigan un plan como el que les está pidiendo. Somos ustedes y yo, chavos. Claro. Conejos o lo que sean. Yo prefiero meter algo de lana y tener un interés para que mi tiempo valga. A ver, a ustedes dos, la primera vez me cayeron gordísimos. Me cae que no podría ni estar sentado aquí platicando con ustedes, pero el acto de humildad de venir aquí y decir, la regamos, aquí estamos y estamos dando la cara, aunque sea de conejo, me habla muy bien. Ayúdenme a meterme. ¿Podemos hacer un tema? Sí, por favor. Oye, que no vayan a llegar 10 millones por el 70%. Creo que tenemos algo que te pueda gustar. A ver. Lo que nosotros queremos es crecer. ¿Qué te parece por cada tienda que apertures aportando a la sociedad, te damos un 2% adicional hasta toparlo en un 10? Vamos a hacer lo diferente, porque yo no voy a abrir tiendas. Yo, yo, yo. No, no, no. No se trata de que tú abras la tienda, sino nosotros... No, tú nada más pones el dinero. ¿Yo qué pongo? No se trata de aportar 10 millones de pesos, no se trata de aportar millones de pesos. Es simplemente aportar lo que se necesite para abrir la sucursal y te damos el 2% por cada tienda que se aporte a la sociedad. Vamos a hacer lo diferente. Dime. Le voy a entrar así, como trajeron su propuesta, un peso por el 2%. Ok. Conforme vayamos trabajando juntos y vean los resultados que yo les puedo dar para que esto crezca, vamos platicando... Y les veo la cara. No, la cara se las voy a ver ahorita. No, al revés. El chiste es que nos sintamos a gusto los dos. Yo no me siento a gusto con que me regalen un 2%. O sea, yo les voy a ir dando probaditas, así como ustedes a mí. Y entonces me van a decir, hijo, Arturo, eso estuvo cañón. ¿Puedes otro poquito? Pues dame otro poquito. Oye, Arturo, ¿puedes otro poquito? Pues dame otro poquito. Y va a llegar el momento que les diga, oigan, pues déjame meterle una lana por tanto más para que ya me involucre cada vez más. Entonces, tenemos un trato, como lo pidieron, con esa... Pues no condición, pero ese... Digamos, con la cláusula, como veo, doy. Eso. Vámonos conociendo. En palabras simples, sí, como veo, doy. Tenemos un trato, chavos. Felicidades. Se salió gratis. Gracias. Tenemos que mandarte a hacer una máscara, tío. Eso. Voy a venir con mi máscara la próxima vez. Vente a la puerta a verle la cara de volada, a lo mejor no te gusta. El nuevo socio se ve que es un cuate. Oye, ¿tú podrías salir con el de Oso? Un gran comeback. Pero además se diversificaron, ¿no? Regresar aquí era de altísimo riesgo por cómo se fueron la vez pasada. Exactamente. De hecho, los corazones latían a mil por hora estando ahí enfrente. ¿Dónde vamos a ver a The Secret Donald Society después de estar en Shark Tank por segunda ocasión? Esto es la primera vez que sucede en el tanque, lo saben, ¿verdad? Sí. Y después de tener a un socio de la magnitud de Artura. Pues yo creo que primeramente en todo México. Queremos empezar a expandir en México, en Ciudad de México y en otras partes. Y sí, la vemos totalmente en todas partes del mundo. ¿Cuándo les vamos a ver las caras? Eso no va a pasar nunca. Ya tenemos a una cara ahorita. La de nuestros nuevos socios. Muy bien. Pues muchachos. Increíble, pero cierto. The Secret Donald Society de regreso en Shark Tank en la tercera temporada. Gracias. No, pero además está padre ayudarle a unos chavos que traen un gran concepto, que son súper creativos. Si me quedo con el 2% y les ayudé a crecer muchísimo, a dar un chorro de empleos, está padre. Es espectacular esto, ¿eh? Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó, ¿eh? Qué bárbara. Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México. En Amazon México. Cientos de productos en un solo clic, con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México. Todos los viernes. Fox on. Fox on. Fox on. Gracias por ver el video.